...para todos los peluqueros que realmente llevan este oficio, esta profesión hace tantos años, una actividad de muchos cientos de años que realmente son parte de nuestra vida cotidiana, son parte lógicamente de nuestra familia, a veces nuestros amigos o compañeros que realmente compartimos mucho y me parece que ellos vienen en un proceso de formación y de crecimiento, el cual necesitan este reconocimiento que lo hizo la legislatura el día de ayer a través de esta resolución y que hoy nosotros podemos conmemorar este día junto a todos ellos y que realmente vamos a empezar un trabajo en conjunto y mancomunado para ir regularizando, para ir formando lo que es esta profesión que ellos entienden que tiene que ir mejorando día a día y de este lado hemos tenido también el apoyo de la Presidenta, la cual hemos podido llevar adelante este pequeño acto, este pequeño homenaje, que sin duda es un mimo, pero también es el inicio, un comienzo de un proceso en el cual vamos a bregar de manera conjunta para mejorar la situación de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras del sector. Conocimiento para todos los peluqueros. ¡Gracias! ¡Gracias!